Yo soy Ligia Fallas, soy diputada del Congreso de Costa Rica y la violencia política es muy fuerte y es lo que impide que las mujeres podamos ingresar a puestos de toma de decisiones. Y el peor problema de todos es la naturalización que se le hace a esta problemática.